Con una gran participación de vecinos, fue inaugurado el Puente de Luz en el sector de Pañahue, obra que partió como un sueño y que hoy nos permite ver cómo nuestro Santa Cruz se transforma mediante el desarrollo y recuperación de espacios públicos, patrimoniales e históricos para que los vecinos y vecinas de nuestra comuna disfruten y generen instancias de encuentro. Muchos han sido los proyectos que durante este tiempo hemos visto nacer y concretarse. Hoy podemos contemplar cómo el Puente Antiguo de Pañahue se ha convertido en un punto de atracción turística cultural y patrimonial, aportando junto a otros proyectos que se desarrollan en este sector al crecimiento de nuestro querido Pañahue. La primera autoridad comunal, William Arevalo, señaló al dirigirse a los presentes que se quiso transformar Pañahue en un polo de desarrollo y que en el futuro se transforme en el ícono y en la zona centro de Santa Cruz, en donde Pañahue no se sienta postergado. Esto partió como una locura de dos personas. Una locura de querer transformar a Pañahue en un polo de desarrollo y que en el futuro se transforme en el ícono y en la zona centro de Santa Cruz, en donde Pañahue no se sienta como postergado, como que siempre le tocaba lo que sobraba. Hoy día queremos devolverle la dignidad, como se ha ido haciendo en el tiempo, pero consolidando espacios que nos permitan tener un Santa Cruz del futuro. No un Santa Cruz para mañana, sino un Santa Cruz para los 50 años que vienen, del primer nivel que sea la capital de la región, que sea una de las ciudades más importantes de Chile y reconocida en el mundo y que no parta del río para allá, sino que la gente cuando llegue a la carretera, cuando venga echando a falta, diga, wow, esto es Santa Cruz, esto es la mejor capital del vino y queremos partir con lo que es nuestra esencia. Arevalo también realizó un fuerte llamado a cuidar cada obra en el sector, señalando que si sorprenden rayando el puente, destruyendo una luminaria, se aplicará las sanciones correspondientes y si es menor de edad, los papás tendrán que responder por los niños. En esta obra también se plasmó el trabajo de dos jóvenes diseñadores, Ricardo Varas y Juan Eduardo Orellana, donde este último, que como santacruzano y agente de República Digital para Colchagua y Cardenal Caro, entregó su mirada artística de este hito para Santa Cruz. Con Ricardo nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber concretado este proyecto, de poder haber generado esta locura, como dice el señor alcalde acá, que nos recibió el proyecto, con los brazos abiertos desde un principio, dar las gracias a Claudio Castro también, que también fue un gran apoyo ahí para poderlo manifestar en todo su monto, que en fin y al cabo da esta actualidad, que tiene el puente, que tiene una gama increíble de colores y que lo van a poder disfrutar en todas las actividades. En esta misma línea, Enrique Basagoiti, gerente de CESE Chile, que a nombre de esta empresa española ejecutora del proyecto, entregó su visión de esta gran obra. No es un proyecto cualquiera, es un paso que está dando la empresa en Chile y no es un paso cualquiera, es un paso que aúna cultura, como bien se ha dicho, energía y sociedad. Estamos iluminando uno de los puentes más importantes de la región, es uno de los, el primer puente del UF de Chile y para nosotros es completamente un orgullo el ser partícipes de esta nueva aventura. Por su parte, en nombre de los vecinos de Paniahue, las dirigentes Olfa López y Elena Astorga agradecieron a la primera autoridad que se ha preocupado mucho por el sector de Paniahue. Hace muchos años que el puente, como decía la presidenta anterior, no se había hecho nada por el puente de Paniahue, aún habiéndolo solicitado a nosotros muchas veces, siempre nos dejaban ahí, pues sin el puente, con el puente roto, sucio y nosotros siempre pedimos ayuda en ese sentido. Se agradece que en esta oportunidad al consejo, al alcalde, que nos hayan tomado en cuenta con ese tema. Darles las gracias a la primera autoridad que se ha preocupado mucho por el sector de Paniahue. Nosotros estamos muy lusísimas como autoridad, que se ha preocupado Paniahue, que Paniahue ha salido adelante desde muchos años que este puente estaba abandonado, nunca se hizo nada. El puente es maravilloso, el primer puente que yo veo realmente que se ha hecho cosas, lograr para Paniahue que se ha salido adelante y lograr que lo que vamos a tener más adelante que va a ser el parque que vamos a tener acá. La alineación de que se ha construido en Paniahue y otras cosas más que se han nacido, creo que eso es lo que voy a decir. Muchísimas Paniahue, Paniahue ya no es el mismo de antes, Paniahue cambió, Paniahue ya está adelante por mucho tiempo más y vamos a seguir adelante mientras que el señor alcalde esté con nosotros. Para Pedro Moreno, Verónica Araos y Pedro Zúñiga, concejales de la comuna, invitan a la comunidad a seguir creciendo, a cuidar lo nuestro, a soñar en grande y a confiar en el trabajo que hoy como municipio están desarrollando. Y esto está pensado en función de optimizar recursos efectivamente, de tener los lugares de los espacios públicos estén iluminados para la seguridad pública de nuestra gente y por cierto también es parte de la gestión que se hace desde el consejo municipal encabezado por el alcalde y efectivamente es un trabajo que nosotros creemos que es muy importante para la comunidad, no solo para la parte estética sino que también, como lo decíamos anteriormente, para la seguridad. Tenemos un megaparque, tenemos departamentos nuevos, tenemos un queromibario que desplegó todo su trabajo, un programa de regeneración urbana y hoy día este fril, que es un proyecto aprobado por el consejo municipal, presentado por el alcalde y que hoy día es una realidad. Esto nos ayude también a una ciudad que es pujante en el turismo, esto es Hermosea, la entrada de Santa Cruz, este es el valor agregado que tiene esto, así que estamos muy contentos, muy agradecidos del gobierno regional, del gobierno que nos ha puesto los recursos, bueno y ahora nada más que decirle a los santacruzanos a cuidarlo porque la verdad que se ve maravilloso. Los consejeros regionales presentes en la actividad recalcaron el apoyo del gobierno regional a obras de tan importancia para la comunidad. Estoy feliz de seguir aprobando y apoyando también todo tipo de iniciativas que tengan que ver con un desarrollo no tan solo social, económico, sino que también turístico para poder mejorar también las condiciones y también poder traer mayor sustento a la comuna de Santa Cruz. Estoy feliz de estar acá, acompañar a los vecinos de Paniagüe y no solamente esta es una obra para Paniagüe, sino que una obra para Santa Cruz completo, así que felicitar la iniciativa. Los vecinos de este lugar han sido testigos de cómo día a día se trabaja en conjunto y con un alcalde y consejo municipal en terreno para desarrollar este sector y darle el espacio que se merece. Familias enteras pueden disfrutar de la naturaleza y la simplicidad de correr, reír, compartir o contemplar este espectáculo de luz. Así que estos días lo vi, me gustó, buena idea. Me parece bien porque es un progreso para la comuna y que ojalá sigan haciéndonos ahora como este. Me parece bien porque antes era peligroso, no había iluminaria aquí, entonces la gente tenía miedo de atravesar el puente. Entonces ahora como está todo iluminado, me parece bien, pasa sin temor la gente. Bonito, está todo lindo. Yo ojalá que siempre siga así. Me gusta porque las luces le cambiaron luces ahora, no está descubro como antes. Está muy bonito. Bueno, que quedó bueno, buenas luces, todo. Lo más bonito que tiene la iluminación y la presencia que quedó bonita. Muy bien, muy bien. Bonito, llamativo. Progreso, progreso para Santa Cruz. Muy bonito, muy bonito. Más progreso para Paneagüe, pues. Tiene más vida ahora esto. Está lindo, está lindo, pero ojalá que lo cuiden y tengan respeto con él porque se llama harta platita que se va y que lo vengan a hacer tiras y ya no sirve de nada. Súper lindo, súper lindo. Está precioso y que la gente sepa cuidarlo nomás. Y súper lindo, qué más le puedo decir. Está precioso, Paneagüe, que lo cuiden nomás. En esta ceremonia se realizó el tradicional corte de cinta por parte de las autoridades y vecinos, donde además se descubrió una placa conmemorativa que dio el vamos oficial a esta maravillosa obra, concluyendo con un recorrido al puente y vino de honor para todos los vecinos y vecinas asistentes a esta inauguración. Es de esta forma que tu Santa Cruz es cada día mejor ciudad. Un saludo a España, un saludo a Santa Cruz, viva Chile, viva la final de año, la Navidad, la Pascua y los juegos oficiales y todos picados.